Que sueño si no me aburro con este golpe pascuero Sabroso, salandillero, pa' que lo baile todo el mundo Se me está ocurriendo un tumbao Sabroso y bien apretao De esos que le gusta el huevo Oye lo bien Con un picante asomao Que le da gusto y me lao Y muchos lo están sintiendo Oye se me está ocurriendo un tumbao Sabroso y bien apretao De esos que le gusta el pueblo Te lo digo yo Con un picante asomao Que le da gusto y me lao Y a muchos ya le está ardiendo Que sueño si no me aburro con este golpe pascuero Sabroso, salandillero, pa' que lo baile todo el mundo Déjame la que suene ahora Sencillita y sin demora Con cuatro burros y tambora Allá en el patio en Facundo Que sueño si no me aburro con este golpe pascuero Sabroso, salandillero, pa' que lo baile todo el mundo Sí, déjame la que suene ahora Sencillita y sin demora Con cuatro burros y tambora Allá en el patio en Facundo Ajá, rey Y pa' las mujeres de la casa que hay Poncho, aunque ellas pidan Vamos, mujeres Rey, vos si soy enamorado Mujeriego y mal portao Eso es lo que andan diciendo Ah, vos sabéis Hay sabroso, andén parrandao Con una mujer al lado Cantando gaita y bebiendo Toncho, vos si sois enamorado Mujeriego y mal portao Es lo que andan diciendo Chavocho anda en parrandao Con una trigueña al lado Cantando gaita y bebiendo Que sueño si no me aburro Con este golpe pascuero Sabroso, salandillero, pa' que lo baile todo el mundo Déjame la que suene ahora Sencillita y sin demora Con cuatro furro y tambora Allá en el patio en Facundo Que sueño si no me aburro Música de mi tierra Con este golpe pascuero Sabroso, salandillero, pa' que lo baile todo el mundo Déjame la que suene ahora Sencillita y sin demora Con cuatro furro y tambora Allá en el patio en Facundo ¡Hey! ¡Dala Venezuela! ¡Dala Venezuela! ¡Dala Venezuela! ¡Dala Venezuela! ¡Dala Venezuela!